Hoy hablaremos de las reglas de nomenclatura. ¡Comenzamos! Si estás viendo este video, seguramente tu profesor te mandó a investigar qué es la nomenclatura. Porque de ser por tu propia cuenta, te aseguro que este video jamás lo verías. Así es que muy en resumen, la nomenclatura química es un conjunto de reglas que se aplican para nombrar o representar con símbolos y fórmulas a los elementos y a los compuestos químicos. Y uno de sus objetivos principales es que recordemos su composición y su función química principal. Pero déjate pongo un ejemplo. En la fórmula molecular de un compuesto, se suele escribir a la izquierda el elemento con carga o con número de oxidación positivo, o el elemento más electropositivo o menos electronegativo, y a la derecha el que contenga el número de oxidación negativo, o el elemento más electronegativo. Pero para darle nombre al compuesto, el orden es el contrario. Primero se escribe el nombre de la función química, por ejemplo, óxido, y después el nombre que designa al componente más electropositivo. En este caso, tenemos al hierro, por lo que sería óxido de hierro. Y entre los sistemas de nomenclatura que se utilizan en la actualidad, podemos mencionar a los siguientes. Nomenclatura UPAC, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, también conocida como STOC. También está la sistemática o de prefijos. Y por último tenemos a la más común o a la tradicional, que es la de Ginebra. Pero si quieres convertirte en todo un experto, tienes que ir a ver todos y cada uno de los videos que te dejo en la caja de la descripción. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes, porque al que cree, todo le es posible. ¡Gracias!